Luego del desplome de ayer, las bolsas chinas se han estabilizado en esta jornada. El Shanghai Composite cerró con una leve tendencia a la baja, mientras que el indicador conjunto CSI 300 cerró con una leve tendencia positiva. El Nikkei de Japón registró una tendencia negativa, mientras que en Europa el comportamiento ha sido mixto. Mientras que el Futsi, el Londres y el Ibex de Madrid registran en este momento una tendencia positiva, el DAX de Frankfurt y el CAC 40 de Francia registran una tendencia a la baja, al igual que la bolsa de comercio que en este momento presenta una variación negativa de un 0,01%. En tanto, el peso chileno abrió esta mañana con una leve alza frente al dólar respecto a la jornada de ayer, debido a un ligero repunte en el precio del cobre. En este momento el dólar se cotiza en los 716 pesos comprador y 717 pesos vendedor. También le comentamos que el Banco Central dio a conocer que la economía chilena creció un 1,8% en noviembre, una cifra decepcionante ya que el mercado esperaba que la expansión estuviera entre los 2,1% y el 2,7%. Esa es la información por el momento. Muchas gracias.